A media sesión la buena noticia es que tenemos al IBEX 35 cotizando por encima de los 10.000 puntos. Esta buena noticia se suma a los buenos comportamientos que vimos en la jornada de ayer y de antes de ayer en el IBEX, cuando después de cotizar durante todo el día con descensos terminó cerrando en positivo. Por estos movimientos dicen nuestros expertos que nuestro selectivo continuará ganando posiciones en las próximas jornadas. De momento en el acumulado semanal el IBEX se deja un 1%, saldo plano en el resto de las bolsas mundiales y eso sí, el Futsi sube más de un 2%. El selectivo londinense se encuentra a un tiro de piedra de sus máximos históricos de diciembre de 1999 en los 6.950 puntos. Terminamos una semana que ha sido bastante tranquila con movimientos moderados y eso sí, más volatilidad y más vaivenes en el IBEX 35 que se ha situado en algún momento por debajo de ese soporte importante de los 9.950 puntos. El mínimo intradía semanal lo marcó ayer en los 9.918 puntos. Ha sido también una semana en la que se han publicado muchos datos macro que siguen mostrando esa recuperación moderada débil en Europa. Axel Weber, presidente de UBS, advierte, cuidado con la complacencia en la zona euro porque ahora mismo nos enfrentamos a dos baches importantes, los test de estrés y el crecimiento del sentimiento anti-europeo respecto a los test de estrés. Para algunos un mero trámite, dice Axel Weber, que no todos los bancos en Europa son igual de fuertes, que no se ha hecho una reestructuración real en el sector y que estos test de estrés van a poner evidencia a las entidades que están más débiles y el mercado las dará la espalda.